Si me ves hallarás en mis ojos el amor Eres tú la mitad que a mi vida completó Lo que soy te daré sin miedo a algún error Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión Quiero estar dentro de tu corazón Poder lograr que me ames como yo I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every night Love you for all my life I don't wanna change the world As long as you're my girl It's more than enough Just to be the man you love Quiero ser el lugar donde puedas refugiar El temor y calmar en mis brazos tu ansiedad Desde hoy voy a ser todo para ti Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí Quiero oír tus secretos Lo que sueñes descubrir Quiero amarte así I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every day Every day and every night Love you for all my life I don't wanna change the world As long as you're my girl As long as you're my girl It's more than enough Just to be the man you love 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 Just to be the man you love